Muy bienvenidos a youtube, hoy es un nuevo video de Persona 3 Riluat, continuamos la historia, estamos en el 8 de julio y tenemos un mes entero hasta la próxima luna llena, vamos a ver como disfrutamos estos días con nuestros confidentes Maiko, hace tiempo que no vas con Maiko, hoy vamos a jugar dice que no se va a fortalecer el vínculo, pero vamos a hacer tiempo con Maiko, que hace mucho tiempo que no estamos con ella la encontraré en una piedra por aquí hola, que juego soy, no creo que mi vínculo se fortalezca, hasta tiempo con Maiko la próxima podemos oye, que te apetece hacer que se han hecho de volver a la residencia supongo que no tenemos que ir a la tártaro ahora, porque no hacían el nivel de todo esto pero tengo que hablar con Fuca claro una cosa, creo que has acabado agotado tras la operación, tengo una idea que dedicarse el día a descansar vamos a ir a Pablo Ernia, la gente sigue con la apatía hace día que nos vamos a buscar, ¿o qué? vale eh, sin dudas vale un volte de arnera, experimenta de adivinación azul sudo de lectura de rareza que aumenta la aparición de sombras raras si, si me dejarán hacer la lectura y después si las voy a ir al karaoke ¿era esto mi cura? ¿qué me pedía esta tía? ah, está tía 2 tendría que subir a eso antes de subirte ahí amenaje no sé qué coraje aumenta de estar cantando solo cantar adelante gente ahí venían exámenes, es verdad nuestro campus está bastante limpio y es muy nuevo era consciente de eso hasta que el club nos llevó de visita a otro instituto mis padres me contaron que reconstruyeron el Insti después de una explosión hace 10 años pero tengo entendido que la explosión no fue la única razón por aquella época dejaron de venir muchos estudiantes de repente era por eso que lo propusieron en el nuevo edificio para empezar de cero ¿qué dices? ¿crees que Koukan tiene algo en un lado oscuro? tú ves muchas películas y aquellos 3 tienen algo que ver con esa explosión aquellos 3 que salieron en la adulta hoy hablaremos sobre la era Heian no detendré mucho aquí así que prestar atención en el año 794 se establece el Heian Kyo y en 892 se abuelan las embajadas imperiales en China puede que esto entre en el examen de la semana que viene me da pereza en fin sigamos con el feudalismo atentos todos porque tiene que ver con el origen de los sabonais elijo a ti, a ver si lo sabes si, la ley que permitía la propiedad permanente de las tierras recién cultivadas sirvió de base para el desarrollo del feudalismo gracias a este decreto se cultivaron muchas tierras al mismo tiempo surgió un grave problema para los agricultores ¿recuerdais cuál era? un problema para los agricultores disparidad social invasión territorial venga puedes hacerlo mejor desciendes a los hombres el trabajo no termina después de arreglar la tierra con mucho dinero construir vías fluviales y demás así que los agricultores con más riqueza y autoridad podían agarrar más dinero ampliando sus tierras pero también invadían las tierras de otro lado los que no eran tan ricos no tenían más remedio que seguir siendo pobres la misma es que de siempre bueno eso es todo acerca del periodo de Heian hay que recordarlo para el examen bueno tenemos el nozomi y nuestro nuevo confidente y la abricia es un pecado terrible por detrás en mi deseos mejor roben y ahora aumentó el número de suscriptores que tengo para ti pero increíblemente feliz que dedicases tiempo a completarlas vamos a ir a verlas gracias 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 no tiene ninguna que caduque está el 4 del 8 tenemos una estrella de Belén lleva a la Esnisa el objeto que te ha pedido si es el lloro algo que encuentres en el mar voy a darle al copio del gato que gato al molento venga también si era un callejón me gusta tiempo ¿quieres ir a comer algo? ve que le estamos pidiendo pan estupendo cámara de gourmet vamos a hacer nuestra nueva aventura hoy probaremos una carga jugosa en la zona de tiendas que prácticamente es una explosión de sabores no se encuentre en un sitio solo se retrara en la zona de la ciudad solo probablemente es el al final del gato y me parece que yo creo que es un cabello y si se muestran se muestran nada pero no lo menos nada es decirlo es decirlo es decirlo es decirlo exámena para un occupation es decirlo ¿Tiene que ser un hermano? ¿No? 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 No, la verdad. ¡Sí! El tipo de系統 es así, pero... ¡No se ve bien! ¡No se ve bien, Chimi! ¡No! ¡No se ve bien! La espalda está muerta de la palabra. ¡Ah! El maestro y el que se ha convocado se leen... Vamos a comer un poco. No se veas el libro de la fe, muchas gracias... ¡Es essential! ¡No se veas el libro! No se veas el libro de la familia. ¡No se veas el libro de la familia. ¡Papá! ¿Qué pasó. ¡Guau! ¡Eres el libro de la familia! No he hecho el ridículo. Te sientes mejor, aún hay tiempo hasta la próxima luna llena. Y aunque me gustaría poder decirte que te lo tomes en con calma, las semanas finales empiezan el lunes, así que quiero que te cuides y que tendres en estudiar. Página de entrenamiento de seguridad. Tienes que buscar vídeos del extranjero, del extranjero, he encontrado una página que contiene información antiterrorista. Yo creo que la información relativa del terrorismo está cerca de terrorismo, porque soy un poco raro. Si te interesa, ven a la escape ahí. Están decidas de estudiar las pompis ahí. No, no, no. ¿No? La verdad es que te gustaba. hay un gato ahí se pira hay que haber algo pero como puedes comprar mi churro me ha pillado no me preocupes las notas de Akiko pero si es que salga de entrenar de forma autodentica estoy en cuenta con la ventaja añadida de evitar que sea su posibilidad o si aquí estamos y eso que tengo estudiado en los ejemplos que sirven todo en ese caso podríamos supervisar a los de ti que se une claro qué es mejor si eres tú si me puso y te voy a la salida más de una vez que me puso la viva creo que me ha gustado bastante ¿có? entendí entonces ¿no? ¿qué es el... ¿no? en general no se puede escribir solo escribir solo escribir Es decir, que es lo que no hay que aprender. Quiero ser muy fuerte que lo haré. ¿Cómo el trabajo para trabajar y hacer eso? Por supuesto que cada día quede. Me gustaría que me guste. Y así como se me guste... Y a que me guste. Es una manera de irregular, que se ha de ver las pruebas en el campo y las palabras. ¿Qué? Se ha de ser difícil de hacer en el enemigo. Si se puede ser el enemigo de los enemigos. De acuerdo, es más fácil de explicar. Si, compras un poco sobre el tema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Kutsuku viene esta noche. Tiene algo que contarnos. Nos vemos en la cuarta planta. Vale. que es un gran momento. le pasan a Michael. le pasan a Michael. como estas llueven? le pasan a Michael. ha vuelto. No me siento como un ser humano No me sabía que creo que esto va a durar siempre ¿Puedes estar conmigo? No me siento como un ser humano 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 Eso es lo que se ha hecho en el año 7 No me siento como un ser humano No me siento como un ser humano Así que... Los enemigos se han vuelto a volver Pero no es un maldito Espera En este momento quiero decirle a Kirijão ¿Me? ¿Puedes estar conmigo? No me siento como un ser humano Pero... ¿Puedes estar aquí? Me siento que... Me siento que... Me siento que... Me siento que... No me siento... Pero... Me siento... ¿Puedes decir algo más importante? ¿No? ¿No? Como dije que... ¿No? 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 ¿Qué significa eso? 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? 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 Tenemos que derrotar a los doce hombres que lo empezaron todo, para acabar con la hora oscura y la torre Tázaro, tengo luchado para protegerlos a todos, quedan seis, ¿quedan seis solo? Vale, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? ¿Nomercial? ¿Quién hay? El viejo, este tipo, el viejo que volviera... Le di pasta, ahí está, te está buscando, tengo malas noticias, dole tu inversión, no digo también como pensaba, aún así es posible obtener beneficios, necesitaré diez mil yenes más, ediciones para que remonte, lo tengo, desgraciado. Y ya está. ¡Ah! No hay nada más que uno, pero no hay nada. ¿Qué es eso? ¿Oye, eso es lo que? ¿No hay nada? ¿Qué es lo que me parece? ¿Puedo decirle a mi amor? Yo siempre creo que pienso como siempre. ¿Por qué me pido que me pido a la relación de la relación de la gente? ¿No me pido a mi amor? Siento que Muchatsu confía en mí en más de una manera estresada, pero que ahora entiendo a Muchatsu un poco mejor. Ah, pero nadie quiere acercar a la chavala, era broma. Confía en su wall, en rango 3. No hay una estación más grande. 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 Pues qué tal con Mika. ¡Ojo! Este estaba hace 10 años seguro. No hay una estación más grande. No hay una estación más grande. Y yo creo que aquellos tres y este eran compañeros. ¡Dios! Si te vuelves a volver, ¿no? No hay una estación más grande. 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 Si tú sabes, ¿cuál es posible? ¿Es bueno, habrá un poco más grande. Me parece. ¿No hay una estación más grande. No hay razón, no hay razón, no hay razón. ¿Puedo dejarme una mano? ¿Puedo dejarme una mano? No, no, no. ¿Puedo dejarme una mano? ¿Puedo dejarme una mano? ¡Esta madre! Sí. El domingo lo estamos gastando aquí. ¿Puedo? 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 No, no solo para la batalla. No hay muchas cosas. ¿Puedo? ¿Puedo? No, no. ¿Puedo hablar ahora? ¿Puedo hablar ahora deliado? ¿Puedo hablar antes del díazo engratico? ¿Puedo hablar antes o... ¿Puedo... ¿Puedo hablar antes del día más? ¿Puedo ver eso de la mente? ¿Puedo encontrar québo bugs in step is gonna hacer? ¿Puedo hablarle mi ID y un password? ¡ �... Arcadín en unату страх ... ¿Puedo hablarle sobre lo que尊 PUENT en esos en part, ¿ кр ICIAS bar Speaker? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo vemos en el trabajo ya? No puedo, no puedo trabajar Habrá que trabajar un poquito porque si no el dinero de la tarta nos lo tengo que meter otra vez Eso es lo que se nos lleva a la luz del tiempo Estoy antes del 5 y el 4 de vosotros Ojo ¿Por qué? ¿El niño? ¿Alguien hubo? ¿Cuánto tiempo de conocerte? ¿Cuál es el día de tu persona? Sí. ¿Tienes razón por el final? ¿Tienes razón por el final? Sí. ¿No? ¿El niño? Persona... No es tu familia... ...y entonces, ¿no? ¿les faros? decidiría que él tendría esa edad no, ¿faros qué edad tiene? es que faros puede tener 10 años perfectamente entonces él no sería porque él tendría 20 no, era el instituto con 20 mañana empiezan los examens y encima son acumulativos cualquiera se acuerde de todo lo que hemos tenido este año y si vuelvo a suspender, ojalá el instituto no me ocupa nuestros nombres justo al lado junto a las notas ya te digo, de vergüenza aparecer el final de la lista la gente de su lista, como Mitsuko Kiriyo, no sabe lo que se siente es un poco oleoso eso del nombre en el cartel pero bueno, también así se motiva los examens comienzan mañana ¿estáis listos? luego os esperan las vacaciones de verano así que estudiad mucho que poca emoción veo que son las vacaciones de verano la playa, helado, yuhuu aunque también es la época más calurosa del año cuidado con las insolaciones a eso me recuerda que hay una expresión va a referirse a la época más calurosa del año en el hemisferio norte eso ya pierda los ojos mantenerse al entorno las canículas de verano se remonta a una antigua frase latina los días cálinos cálinos ¿algunas idea de dónde viene esa frase? nadie? pues porque Sirio también llamada la estrella del perro aparece en el comienzo del verano la gente creía que traía sequías y desgracias espero que no podamos evitar todo eso que tengáis unas buenas vacaciones me he obligado a estar despierto a ver los exámenes vale, Maiko, perdona estoy contigo, sí o sí esta moneda ni nada vamos con Maiko, sí o sí hola ¿crees que Pelos estará bien? que Pelos solo venían los domingos pero ese día no pudo venir ahora pudiéramos jugar de nuevo pero bueno, contigo también me lo paso bien si el amigo ¡siééé! viéndome los dije claro que les importa ¡Muy bien! ¡Vamos a ver! Para que rango tenemos un Maiko, 4 solo, hay que apuntar ¿Qué hacemos? Estudiamos, vamos a trabajar para aliviar tensiones Bueno, que reunión Y que va a doblar la tele Un silencio incómodo se apodera de la sala Uy, planazo ¿Qué? ¿Pueden irse? Bueno, ahora saben que da cuánto tardar la luna ¿Es un evento extra? ¿Es un evento extra? ¿Qué pasa? 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 ¿Eh? ¿Masi? Baca ¿verdad? Ah, tengo que ver. Ah, tengo que ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vamos a los exámenes! Son ya, ¿no? Martes 14 Los exámenes finales del primer trimestre empiezan hoy y duran 5 días Fuerte Esta pregunta te suena ¿Qué forma de magia se utiliza para buscar puntos de agua? Radiestesia, ¿no? Invocación El tuyo es la correcta ¿Por qué la bruja de Agnesis recibe ese nombre? ¿Por qué la bruja de Agnesis recibe ese nombre? a verla porque la invento una bruja porque la bruja de agnesi y diseñar el prototipo de la katana la ira no me ha sacado 2-1 error el stats de que tipo es en esta frase y está escribiendo y esta posición fallada de la bruja de agnesi empiezan vacaciones los resultados elizabeth que pasa que acaban los exámenes que ganas de liberar tensiones pero no hay que soltarse me entiendes es el último día de exámenes la última pregunta tiene miga aun así creo que me ha salido bastante bien y aquí ya Mi corazón está cerca de más tarde. ¡Dale! Ah, ¿está bien? ¿Estás listo algo? ¿Tienes algún momento preparado? Ah, ¿está bien? ¿Es así? Perdón. Me siento algo muy tarde. ¿Dale? 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 No tengo trabajo. ¡Oh! ¡Bien! ¿Dale? ¿Dale? Si te vas a comprar un vestido, ¿me lo harás? No. ¿Dale? Espera, espera. Tengo un trato de los vehículos. Ah, por favor, me mando a Fuka. Bueno, bueno... Yo... ...me... ...parece... ...y... ...no... ...no era... ...no era... Ni de rayas rios en es karana te garandam 様と3一緒なの珍しいっすね いくすくさんに呼ばれてる 何でも 新たな戦力について話があるらしい 全力てまた新人ですか 2ターン ¿Qué? ¿Qué? ¡Natsuki-chan! ¿Vu-ka, ¿sá? ¿Pu-siu付き合ってくんない? ¿Sabes que no hay que saber? Ah, es que hoy es bueno. Entonces, no. Espera, ¿está bien? 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 ¿Estaste en Sudcia? ¿Está bien? Estás welcome. ¿Está bien? ¿Qué? 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 ¿Ama Dukun? ¿Cómo estábamos? ¿No? ¿No? ¿No estaba en cuenta? No, no estaba en cuenta de que no se no había nada. Ah, me escucho un poco. ¿Cierto que mi padre? ¿Esta de la madre y dos? ¿Esta de la madre? ¿Esta de la madre? ¿Esta de la madre? ¿Esta de la madre? ¡Suscríbete! ¡Hum, bueno, pero como lo sabéis, él es un choto, pero solo un poco de suerte. ¡Sanada Akihiko! ¡No! ¡Suscríbete al choto! ¡Puedo pedirle a todos! ¡No! La residencia no van a estar, el niño de los... ¡Vale, tranquilo! Y hasta luego, exámenes infernales, hola, vacaciones de verano, de Akushima, ya vamos, qué ganas de que llegue el lunes, igual me paso por el centro comercial paulimia, compras cositas para el viaje. ¿Está donde el centro comercial paulimia? Él, toma. Espada negra. ¿Qué es eso? No, pequeña recompensa, terminé de subir todo y después de estudiar tantísimo para los exámenes. ¿Ves a hablar de la tienda de antigüedades del centro comercial paulimia? Se llama un mayoído. El cuyo ha vuelto a abrir sus puertas. Si hagas eso, la tienda seguro que te echarán una mano. ¿No, que nos van a echar una mano a la tienda de antigüedades? ¿Que me escapa algo? Sí, sí, explicarme bien. Mejor que te lo explique el dueño de la tienda. Muy bien, te dejo a ti a cargo del tema. Ahí están radiación de comercial paulimia en el director. Yo sufriré que vaya. Iré enseguida. No tengo idea de cómo se supone que me van a ayudar. Supongo que lo único que me queda es descubrirlo. Buenas, ahora vas al instituto y estás comprando aquí. Bueno, con tu tiempo, echa un vistazo. He de dar al dueño de la tienda de antigüedades. Te voy a enseñar el objeto que me entregó. Espada negra. A ver que lo vea yo. Ah, ya veo. Así que tú eres uno de los clavos Kurosawa. Esto no es más que una humilde tienda de antigüedades. Aunque creo que te puede ser de ayuda. Siempre y cuando tenga algo como la espada negra, claro. Este es el modelo básico para fabricar armas. Se fusiona con varios materiales. Puedes fabricar equipamiento especial. Yo puedo ayudar con la fabricación, pero debes encargarte de reunir los materiales necesarios. Estos materiales básicos se pueden encontrar en lugares normalmente inhóspitos. Pero depende de ti reunirnos. En otras gemas o similares, estoy dispuesto a intercambiarlas por parte de mi mercancía. Adelante, echa un vistazo. Ahora puedes ir a la tienda de antigüedades Mayo y Do. Para realizar fusiones o intercambios de objetos. A la hora de fusiones de objetos y crear piezas de equipamiento únicas, se necesitan un arma o bombardeos materiales. A la hora de intercambiar objetos, el propietario te quitará las gemas preciosas de las manos y te otorgará otros elementos. Los materiales que se utilizan en las funciones de objetos suelen encontrarse de la Torre Tártaro. Así que podrás siempre recomendarlos mientras exploras. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Es un buen momento, ¿verdad? Ahora hay un nuevo objeto que se construye. No se sienta como un caballero sagrado. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, pues hemos hecho esto, a ver qué tal. Lo vamos a dejar aquí gente en esta parte, espero que os haya gustado este vídeo, se les hagan la suscripción al canal para más, y os espero en el próximo, pronto. Gracias. 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 Gracias.